Los celos en una reacción normal a la sensación de que una relación apreciada está siendo amenazada. ¿En qué momento esto se transforma en una celopatía? Un comportamiento que puede considerarse común entre los adolescentes, pero que no lo es. Tema que abordamos con nuestra especialista invitada en... Vos es jóvenes. Viernes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.